Y estamos de regreso en un nuevo bloque de este encuentro informativo y en este caso para meternos en un tema que también mencionábamos hace minutos nada más en los títulos y tiene que ver con este compromiso que había asumido el gobierno provincial en la reunión que mantuvo con organizaciones sociales hace dos semanas, ante la crítica situación que están atravesando comedores y merenderos y muchísimas familias en nuestra provincia. En este momento estamos en comunicación con Andrea López, quien es integrante de la mesa provincial de la UTEP, porque lo que están denunciando es que el gobierno no está cumpliendo con el compromiso que había asumido. Así que vamos a saludarla. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, muy bien. Bueno, Andrea, contanos un poco cuál es la situación actual a dos semanas de esta reunión que se mantuvo con el ministro Muena. No, no, no ha habido respuesta. En viernes, lo que se acordó con el ministro, después de las jornadas de lucha que llevamos adelante, después, en realidad, de seis meses que está recibiendo esa audiencia con Muena, lo que se acordó fue que ellos contaron en el territorio que estuvieron en un espacio social comunitario y que en esos espacios elevaron a las familias que necesitan ser asistidas. Entonces, les planteamos eso porque ellos salen a decir públicamente, igual que el gobierno nacional, que van a asistir a las familias de manera directa, que no tienen intermediarios. Claro. Entonces, nosotros les dijimos que no tenemos problemas, que está bien, pero que, por favor, bajen al territorio, que vean cuál es la realidad, que les ofrecemos nuestros espacios para que se hagan esos de los niños. Ellos se comprometieron a que sí, que iba a pasar eso. Eso era uno de los puntos y el otro que iban a bajar un monto para esos espacios mientras ellos implementaban una asistencia directa a las familias. ¿Esa asistencia directa es la entrega de una tarjeta con 24.000 pesos? Sí, 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 sí. Esa es la asistencia que ellos están planteando. Nosotros teníamos que, después de esa reunión, acercarnos a las delegaciones en las distintas zonas de la provincia, empezar a hacer ese cronograma para que releven a las familias. O sea, entendemos que no le resuelven a la vida nadie con 25.000 pesos, pero ante la nada nosotros cedemos que por lo menos le llegue esa tarjeta a las familias y que releven y vean cuál es la realidad. Y hasta el momento no ha pasado nada. Nosotros nos acercamos a las delegaciones y nos dicen que nosotros seguimos deslistados de las familias que necesitan y que eso lo van a llevar a un programa que cruza los datos, porque tiene que darle certificación negativa, o sea, no pueden tener ninguna ayuda estatal. Entonces, no es lo que nosotros acordamos, porque no tienen intermediarios, pero nosotros terminamos haciendo desde secretario, salimos a relevar a las familias, hay que buscar los papeles, que le den la certificación negativa, que tampoco nos parece, porque quienes cobran el potencial no les va a dar la certificación negativa y eso no significa que estén viviendo en buenas condiciones. Claro. Claro. Andrea, ¿esa tarjeta se iba a entregar una vez que el relevamiento esté hecho? Claro. Sí, 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 que cruzan todos los datos y que lo vean. Claro, eso iba a llevar un tiempo. Y en ese tiempo también hubo un compromiso de poder asistir y acompañar a los espacios. Sí, 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 sí. Eso no, no. Un segundo. Sí. Bueno, ahí estamos charlando con Andrea López, ella integra la mesa provincial de la UTEP y bueno, nos está contando cuál es la realidad, la situación actual que están viviendo distintos espacios de comedores y merenderos, sociocomunitarios, justamente luego del compromiso que había asumido la provincia, ¿no? Ante la crítica situación alimentaria que se está viviendo. Andrea, ¿estás ahí ya? Sí, claro. Bien. Entonces, sí, decime. Eso, que ese compromiso, que ellos iban a asistir a los merenderos para que se puedan seguir brindando alimentos en los barrios, en otros espacios, no lo están sintiendo. No hay respuesta, ellos tienen que comunicarse, nosotros venimos insistiendo, llamando para que nos den la respuesta, que tenía que ser el lunes pasado y no hay respuesta. No tienen ministro y no hay nada. Los delegados no tienen ninguna información. Bien. Eso es lo que después de viernes, después del compromiso que asumieron, no llegaron adelante ninguna de las cosas que se ponen. Y estamos hablando de una situación tan sensible como es el alimento de muchísimas familias, de niños, niñas, ante un contexto económico que está muy complejo para familias y barrios, situaciones que ya era difícil. Sí, sí, sí. Y nosotros también planteamos en esto que ellos dicen que no quieren los comedores. El ministro dice que las familias deberían, no quieren los merenderos y los comedores porque las familias deberían comer en sus casas. Y sí, estamos de acuerdo que deberían comer en sus casas, pero eso en un país que haya justicia social y haya trabajo para todo. Eso no pasa. Entonces, por eso la razón en la existencia de los espacios, de los merenderos y los comedores. Y también le explicábamos que cumplen otra función y atajan otras problemáticas que el Estado tampoco se hace cargo o no llega, que tiene que ver con problemáticas con consumo de drogas, que tiene que ver con violencia de género. Entonces, los vecinos en los barrios antes que acudir o a la comisaría o a la municipalidad o acuden a los espacios de las organizaciones. Entonces, siempre planteamos esto, no hay laburo, hay una crisis social y esa barrera de contención que nosotros vamos generando, la dinamita con ese tejido social que nosotros vamos construyendo. Andrea, luego de las manifestaciones que realizaron previo a este encuentro, ¿han tenido alguna represalia judicial? ¿Han recibido alguna citación? Hay una denuncia penal, pero no tenemos claro quién hace esa denuncia penal, porque no están todas las personas que están imputadas y todavía no están todas notificadas. No hemos podido todavía acceder al expediente, así que no tenemos claro quién hace esa denuncia. ¿Los notificaron de esta causa y tienen que presentarse ante la justicia? No, todavía no estamos notificados. Hay solamente una organización que está notificada, pero todavía no tenemos claro quién denuncia. Eso salió enseguida, apenas después de la reunión de la provincia. Estimábamos que se puede ser por parte del gobierno de la provincia. No estamos seguros todavía. Andrea, ¿cómo van a ser los pasos a seguir? Nosotros estamos evaluando cómo vamos a salir a relevar y hacer esto que ellos nos piden, que no queremos que somos intermediarios, pero finalmente somos los intermediarios. Claro. Salir finalmente a relevar y presionar para que realmente se asiste a esas familias, porque tampoco está garantizado que si nosotros le entregamos dictados, ellos van a hacer que a todas esas familias les llegue esa cacheta. Bien. Y vamos a evaluar jornadas más, porque seguimos exigiendo que se asiste a los merenderos y a las comedoras. Bien. Bueno, Andrea, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos y obviamente continuaremos en contacto para ver qué respuesta hay, si es que hay alguna respuesta desde el gobierno provincial, atendiendo también esto que mencionabas, que no están respondiendo a los llamados y a los pedidos y no están cumpliendo con esos compromisos que habían asumido. Sí, 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 vamos a, nosotros vamos a seguir, vamos a seguir peleando y luchando, es, estamos decididos a poner el cuerpo y no, la verdad, no tenemos miedo a nivel de la, ni de la policía, ni de cuestiones judiciales, estamos decididos a seguir en la calle, en la lucha y estaré por nosotros y por la gente que nos está pasando mal en este momento. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Gracias a usted. Bueno, hoy charlábamos con Andrea López, ella es integrante de la mesa provincial de la UTEP y, bueno, lo que están denunciando desde la organización tiene que ver con la falta de cumplimiento del compromiso que había asumido el ministro Muena hace dos semanas, justamente para poder asistir y acompañar la grave situación alimentaria que están atravesando espacios sociocomunitarios, comedores, meronderos, familias de toda la provincia, con la entrega de una tarjeta que para poder entregarla había que realizar un relevamiento justamente para conocer la cantidad de personas, entendiendo, como decía Andrea, que les planteaban que querían asistir directamente a las familias y que no haya intermediarios, pero eso iba a llevar un tiempo y mientras eso ocurría, lo que la provincia se había comprometido era poder enviar alimentos. Eso tampoco está sucediendo, la situación se agrava, así que por ese motivo es que desde las organizaciones sociales están obviamente denunciando esta falta de cumplimiento del compromiso que asumieron. Además, también sumar que se inició una causa penal justamente por las distintas protestas que realizaron previo a este encuentro. Vamos a continuar hablando de este tema, por supuesto, pero llegó el momento de compartir un corte, el segundo corte de este encuentro informativo.